Estamos más temprano, ¿no? Hay hace muchos años un despertar social sobre la afectación de los estruendos de los fuegos artificiales tanto en personas con autismo como también en los animales. Este despertar social ha tenido repercusiones desde el punto de vista legislativo con una nueva ley de regulación de la pirotecnia, pero también en lo que tiene que ver con el mundo empresarial y justamente estamos con el presidente de la Cámara de Fuegos Artificiales, Gustavo Prato. ¿Cómo está? Bienvenido, un placer. Decíamos, ¿no? Esta nueva ley viene un poco a cambiar el esquema, pero hay un despertar por parte de los empresarios desde antes que están trabajando sobre este tema antes de la regulación. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la entrevista. Sí, sí, nosotros ya hay un proyecto de ley ya en 2021 que se ha votado, tenía sanción en diputados. En ese momento no se manejaba claramente la medida de decibeles, que es una medida compleja, que no la manejábamos en día a día. Y el Senado lo que hizo, trabajando con mucha investigación, muchos estudios, fue corregir ese valor. Y se puso un valor bastante estricto, que son 110 decibeles por dos años y 105 después, que nos obliga a reestructurarnos bastante. Muchos productos, casi todos los específicos para producir ruido, van a quedar afuera y otros tantos van a tener que achicar su potencia para producir la luz. Pero bueno, es un tema, ya comunicamos con China, estamos ya empezando a trabajar en eso, pero sí, nosotros ya veníamos desarrollando algunos productos sabiendo esta situación que se podría dar. Bien, ustedes han tenido justamente contacto con organizaciones familiares de personas con autismo, han trabajado con ellos y han tenido muy buena repercusión. ¿Qué les han dicho las familias también de la posibilidad de ahora disfrutar de unas fiestas diferentes? Bueno, ese evento que tuvimos, que vamos a hacer otro el 7 de enero en el Teatro Verano, tenemos otro para niños con autismo también, fue muy positivo, fue buenísimo porque ayudamos a 60 niños a perder el miedo. Habían niños ahí que nunca habían visto fotos artificiales en su vida y realmente, al quitarle el efecto factor sorpresa, ya los 10 segundos estaban disfrutando. Entonces, tenemos pila de cartas de agradecimiento, de mensajes, de videos que nos mandaron y esos niños no solo dejaron de pasar mal, sino que estaban esperando la Navidad para ver los fotos artificiales. Así que creo que fue algo muy positivo, que creemos vamos a seguir haciéndolo y tratar de ayudar, de cómo es de ver que se puede trabajar más para lograr que todos podamos convivir y disfrutar de las fiestas. Ahora que tengo un especialista, en un ratito quiero que me cuente qué podemos comprar, ¿no? Viste que el uruguayo deja medio que para el último momento, estamos unos días del 31, podemos venir a comprar nuestros fuegos y nuestros productos, pero antes quería consultarte sobre cómo vienen las ventas, cómo estuvo en la Navidad y cómo viene para este fin de año. Bueno, viene bastante bien, lo que pasa es que Navidad es bastante más popular que fin de año, todos en Navidad tenemos un poco más de dinero porque después se gastará guinaldo. Nos gastamos todo ahí. Claro, en regalos, en comida y en fuegos artificiales también, entonces a fin de año quedan menos compradores, pero por generar de productos más grandes. Navidad se pasó bien y se disfrutó bastante y se festejó. Se vendió bastante bien y a fin de año calculamos que va a pasar lo de siempre, que son menos ventas, pero a veces de productos más grandes. Los más grandes se venden más que nada a fin de año. Había mucha gente por acá en el local cuando vinimos y es tempranito eso que falta todavía una tirada para el día. Bueno, pero estamos a una fecha cercana a fin de año, si bien los uruguayos están todo el último momento, dejamos siempre históricamente. Creo que esa conducta está cambiando un poco. En Navidad se vendió capaz que más el 23 que el 24 mismo y 22 también hubieron buenas ventas. Ahora pasó eso de que, cualquier fin de semana largo, la gente se va, se compró con más anticipación. Tenemos por allí algunos productos estos que hablábamos, ¿no? Esta nueva línea con menor sonido que viene, que responde un poco a la necesidad social, ahora también a este proyecto de ley. Contame cómo es, cómo funciona. Sí, es así. Los productos vienen con etiquetado, estilo pasa en los dulces, de exceso en azúcares, de exceso en grasa, lo que sea, marcando su nivel de ruido. Por ejemplo, este es de ruido bajo. Acá en nuestro caso tiene un loguito de Pet Friendly con un perrito también. Son para que la gente, la sociedad, sé que también nos ayude a segmentar el mercado, que nos ayude a hacer que la ley tenga sentido y que se utilice perfectamente. Entonces, es que la misma sociedad, por ejemplo, si yo veo que tiene el hexágono verde, lo puedo tirar en cualquier lugar. Si veo que tiene el hexágono amarillo, ya el rojo, lamentablemente, bueno, por la ley, no sé, hay que adaptarse, no va a estar más. Pero si tengo el hexágono amarillo, que ruido medio, y ahí considero, si veo que tengo un vecino que le molesta, lo tiro a la esquina. O sea, tener la información para poder tomar las decisiones correctas que nosotros creemos, consideramos. Exacto, porque también creemos que en esto que es popular, que la gente, la sociedad también, tiene que ayudar a hacer cumplir y a tratar de tener una mayor convivencia, que haya empatía en ambas partes. Porque sabemos que también, que acá el evento para niños autistas surgió de la cantidad de padres que venían con niños autistas a comprar cosas artificiales. ¿Qué te decían? ¿Qué puedo llevar? ¿Qué es para él? Sí, sí, pero la mayoría de esos niños ya superó el tema. Entonces, llevaban productos tanto Pet Friendly como los normales. Y nos decían, ella misma los prende. Entonces, ahí fue que empezamos a investigar, ¿y cómo es el tema? ¿Cómo es la cosa? Y por eso surgió la idea de este evento, que realmente teníamos un poco de miedo antes, pero después fue todo un éxito. Y habrá que, una gran satisfacción de haber ayudado. Y bueno, la idea es seguirlo haciendo. Si podemos hacer algunos en el interior, estaría muy bueno también. El tema es que fuimos de menos a más. O sea, se quitó el factor sorpresa, que creo que lo que más les molesta es el tema del factor sorpresa, ¿no? De que no haya nada de golpe. Y eso llevaba muchas veces a una alteración, a un nerviosismo, no solamente de los niños, sino de la familia en general también, por supuesto. Sí, claro, pero lo que nos pasó es eso, que muchos padres reconocieron en su momento, no supe cómo llevar la situación. Ahora esto me ayuda un poco más. Ante yo mismo, yo hasta lo asustaba, nos decían. Y realmente, la verdad, cómo es que fue una buena interacción. La idea es seguir trabajando con las fundaciones. Esta fundación fue Abrazo Azul, de Valeria Ripoll. Y la verdad, cómo es que ella estuvo presente en todo momento. Capaz, estaría bueno también entrevistar a esa gente, la que estuvo ahí. Después, para que ellos mismos den sus testimonios y que digan los casos de superación. Que la verdad que todos tenemos miedos en la vida. Hay miedo, por ejemplo, el primer día de la escuela, de alguna cosa. Y a veces necesitamos que nos ayuden a vencerlos. Pero estamos contentos que esos niños lo vencieron enseguida. Y después estaban disfrutando. Entonces, no es solo que no sufran, sino que también disfruten. A veces hay que cambiar un poco nuestra realidad también para poder convivir con otros y tener más empatía. Gustavo, gracias. Invitamos a toda la gente a que se venga. No la dejen para último momento. Y vengan y busquen los rombos verdes, que son aquellos que son pet friendly, también para personas con autismo. Chicos, seguimos con ustedes. Bienvenido sea, Magui. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito nada más.